Hola, buenas noches. Me llamo Cristina Suárez, soy actriz, pedagoga teatral y actualmente trabajo en la Escuela Superior de Arte Dramático y Profesional de Danza de Gijón. No vengo en representación de la Estado, vengo con mi propia voz. A deciros que a mí me parece que los proyectos tenemos que dejar que se desarrollen, que seis meses y cortar un proyecto es un poco un chiste. Y el proyecto además, yo voy a hablar de la parte sobre todo pedagógica a la hora de decir, bueno, yo me enseño artes escénicas y lo que para mí representa el Centro de Unión Mayor en ese sector de la pedagogía, en las artes escénicas, pues era un impulso, era un puente hacia otro lugar, ¿no? Esto que decimos, vale, Kevin Spacey ha venido a actuar, no, ha venido a actuar, ha dado una masterclass no solo a actores de Asturias, sino también ha venido gente de España. Y además de eso, pues, de ese grupo de actores se han elegido, que no sé si sabéis, pero se han elegido dos actores ahora, estos días, de ese grupo, que esa gente va a ir con todos los gastos pagos por la fundación de Kevin Spacey a trabajar con él, ¿eh? A seguir investigando, a seguir aprendiendo. Y van a ir, no sé si son tres días o cinco, luego me corregiréis, pero dos actores asturianos que van a poder estar con este señor que es discípulo directo de Shaquille Mon. O sea, una maravilla. Entonces, ¿por qué no seguir creando ese puente? Yo me quedo con eso, con la parte de educación en las, ¿no? Aparte de todos los espectáculos, la música, todo lo cultural que nos puede dar, además la educación, además, además de todo. Más de 2.500 escolares de toda Asturias y del resto de España visitaron el centro Niemeyer. 70 escolares avilecinos participaron en el taller de teatro comproducido por Kevin Spacey. 900 estudiantes de danza pudieron asistir a la fundación, a la función especial de Utopía y luego hablar con María Pagés. O sea, un lujo muy grande. 120 escolares avilecinos asistieron a la proyección del documental José y Pilar, para charlar después con la viuda de Saramago. 50 profesores asturianos asistieron a la visita guiada de la exposición Niemeyer. Más de 100 personas aprendieron los ritmos africanos con Peter Badejo. 300 jóvenes iberoamericanos descubrieron el centro gracias a la ruta Quetzal. Esas son algunas de las cosas que empezaron a funcionar, ¿no? Y cuando hay algo que funciona, yo quiero apostar por eso que funciona. Y creo que lo mejor para aprender no es aprender solo de nosotros mismos, sino que es aprender y nutrirnos de lo que el mundo nos puede dar. Es la mejor manera de que Asturias salga adelante, de que nos proyectemos a nivel cultural. Bueno, además de la gente de artes escénicas y de teatro que ha venido a asistir a la clase magistral de Kevin Spacey, también han podido hablar con él chavales de institutos, porque no sé si sabéis que aquí en Asturias hay cuatro institutos de bachilleratos que tienen artes escénicas, música y danza. Pues uno de esos institutos también ha podido ver la función, ¿eh? Y luego hablar con él. Hablar no solo del teatro, sino también hablar en inglés. Es una maravilla. Y entonces yo apoyo este proyecto. Hola a todos. Mi nombre es Carlos García. Yo apoyo también al centro de Niemeyer, pero ahora mismo vengo en voz de Carlos Balán, que es un pianista y profesor del Conservatorio de Danza de Madrid. Es un chico que es avilesino y nos ha escrito una carta que me ha dicho que personalmente quiero que os la haga llegar. Queridos amigos y colegas, me hubiese encantado poder estar en Avilés este cien de semana para manifestar mi apoyo a nuestra causa. Aunque no puedo estar físicamente, mi pensamiento está estos días con Avilés y con el centro Niemeyer. Para mí, ver levantarse el complejo de edificios del centro Niemeyer ha sido algo emocionante, así como impensable hace muy pocos años para cualquier ciudadano de Avilés y de Asturias. Pero más impresionante ha sido ver todo lo que ha pasado allí dentro durante este tiempo. No existe en toda Asturias un centro cultural que haya generado en los ciudadanos más ilusión que el centro Niemeyer, ni más ganas de acercarse a todas las áreas de la cultura. No hace falta que dé nombres ni cifras, porque eso ya lo sabéis mejor que nadie. Pero ver esas colas interminables y, sobre todo, con mucha gente joven para asistir a eventos como conciertos de música clásica o exposiciones, me hizo ver que algo estaba cambiando en nuestra comunidad. Y eso solo es posible con un modelo de gestión eficiente que está pensado para todos y basado en la excelencia, en la mezcla de culturas y en la combinación de lo local con lo internacional. No podemos permitirnos perder este modelo. No podemos dejar que, después de acariciar el sueño de que Avilés sea un punto de referencia en el turismo cultural y de que la cultura sea accesible a todos, convirtamos este centro en un centro cultural común, porque no es esa su naturaleza. Por eso quiero apoyar todas las iniciativas que planteéis para defender el proyecto original y su modelo de gestión. Me gustaría terminar citando un fragmento del discurso de Lorca con motivo de la inauguración de la biblioteca de su pueblo Fuentevaqueros en 1931. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a ritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Solo queda esperar que prevalezca la cultura sobre otras cuestiones que poco nos interesan. Os deseo mucho éxito en vuestras iniciativas. Un fuerte abrazo, Carlos Galandao.